A nosotros tenemos ahorita a nivel nacional 25 estados, ya que estamos en las tomas de protesta ahorita y somos un, respondiendo a su pregunta de hace rato, somos un adherente al PRI, al partido, el movimiento joven mexicano ya tiene 20 años afiliado y estamos invitando a los jóvenes a que participen más y a ser los incluyentes del partido, que van a ser una pieza importante para las elecciones del 2018 y estar trabajando con la gente y aquí en Durango estamos ya con 10 municipios, va a tomar Rubén, nuestro líder estatal que va a estar aquí, protesta a los municipios que ya tienen puerta. ¿Cuántos jóvenes planean afiliar y cuál va a ser la estrategia que manejan con el 2018? La estrategia es estar pegado con la gente, estar trabajando, estar invitando a los jóvenes a que participen, a que tengan voz, voto y la meta es tener los 39 municipios listos para que estén preparados para las elecciones. Obviamente, una cifra ahorita no te la puedo decir, pero sí están ya trabajando en eso y están recorriendo los municipios y principalmente que ellos estén ya trabajando en campo, o sea, que estén con la gente y estén viendo los problemas cotidianos, resolviendo. Principalmente en el movimiento juvenil, ¿cuál es la función o qué es lo que normalmente desempeñan dentro del PRI? ¿Qué es lo que van a implementar aquí? El movimiento juvenil mexicano es una organización, como tal lo dice, de jóvenes, que su función, como te digo, es estar invitando a otros jóvenes, estar involucrados, porque si bien se sabe ahorita muchos jóvenes ya no creen en la política, no quieren ser partícipes, pero son una clave importante y nosotros como movimiento es estar jalándonos, jalándolos a trabajar, a estar pegados con la gente, estar haciendo eventos, estar gestionando y resolviendo los problemas cotidianos para que los jóvenes se estén adhiriendo más y que se estén preparando más. Ahorita lo más importante es eso, que terminen sus carreras, que se preparen, que la función o el objetivo es estar con la gente, o sea, no perder, trabajar y gestionar para ellos, para poder llegar a ellos a ser una parte importante en la política.